Y la comida sana con el pollito, ¡ay qué bueno está la primera vez! ¿Quién lo quiera ver? ¿Quién lo quiera ver? Es la primera vez. ¿Para quién lo quiera ver? Es la primera vez. Es la primera vez. ¿Para quién lo quiera ver? Es la primera vez. ¿Para quién lo quiera ver? ¡Uuuh, qué digestión más buena! Con el pollito y la patatita y el calabacín. ¡Oh, qué bueno está! ¡Oh, qué bueno está! Ahora le vamos a guardar a su padre un platito. ¿Le va a dar un platito al papá? ¿Eh? Le vamos a dar de cobiar al papá un puré de verduritas. ¡Con pollito! Y con un huesito de ternerita. ¡Uuuh, cuando le demos el pescadito! ¡Pero nada de pescadito! ¡Uuuh, una cabecita de pescado con un buen caldito! ¿Ves? ¿Qué es donde está el fósforo? No un filete de esos temperados que eso no dejará. ¡Un salmón! ¿Cómo te gusta, eh? ¡Que te lo estás comiendo todo! ¡El pollo, la judía, el calabacín, la cebolla, la zanahoria, la patata! ¡Todo, todo! ¡Qué bueno! ¡Ah, ah! ¡He, he, he, he!